Hipoxia en aviación La hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno de la sangre, células y tejidos del organismo, con compromiso de la función de estos. Esta deficiencia de oxígeno puede ser debido a muchas causas, pero la más frecuente, especialmente en el ambiente aeronáutico, es la reducción de la presión parcial de oxígeno como consecuencia de la reducción de la presión atmosférica con la altitud. Habitualmente, esto ocurre por exposición a altura, falla o mal uso de los equipos de oxígeno de las aeronaves. El sistema nervioso central sufre daño por hipoxia cuando sobrepasan los 3 minutos sin oxígeno. La hipoxia depende de la susceptibilidad individual. Para que comprendamos este tema, debemos tener claro que las altas altitudes son elevaciones por encima de los 2.500 metros, los 8.000 pies. Las características principales de la hipoxia son. La menor presión atmosférica provoca que el número de moléculas de oxígeno que recibimos en cada gesto de respiración se vaya reduciendo. Por ejemplo, a 3.700 metros de altitud, es decir, sobre el nivel del mar, la presión es ahora tan solo de 483 milímetros de mercurio y recibiremos en nuestros pulmones un 40% menos de oxígeno en cada inspiración, independientemente si nos hallamos en reposo o en movimiento, lo cual lleva a la hipoxia. Las células del sistema nervioso central, en especial el cerebro y los órganos de los sentidos, son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno. De hecho, algunas de estas células comienzan a morir antes de los 5 minutos después de interrumpirse el suministro de oxígeno. Como resultado, la hipoxia cerebral puede matar o causar daño cerebral grave rápidamente. Se debe brindar atención médica inmediata y restablecer la provisión de oxígeno. Los tipos de hipoxia son Hipoxia histotóxica Hipoxia ipémica Hipoxia por estancamiento o isquemia Hipoxia de altura Daremos un ejemplo de cada una. Comencemos por la hipoxia isotóxica. Comencemos con la hipoxia histotóxica. Este tipo de hipoxia se debe a una alteración de la fase de utilización de la respiración y consiste en la incapacidad de las células para utilizar el oxígeno en forma adecuada. Se produce por una acción de ciertas sustancias sobre el metabolismo celular. Las causas más frecuentes de hipoxia isotóxica son Intoxicación por cianatos, es decir, combustión de ciertos plásticos. La reacción química de un incendio a bordo, por la quemazón de cables y plásticos, genera cianuro, lo que produce una intoxicación de la célula. Intoxicación por alcohol, afecciones del pulmón, neumonía, enfisema, etc. Otro tipo de hipoxia es la hipémica. La hipoxia hipémica se debe a una alteración de la fase de transporte de la respiración. Consiste fundamentalmente en una reducción de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Ciertas drogas o productos químicos, tales como nitritos y monóxido de carbono, pueden alterar las características de la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos o bien combinarse directamente con ella, reduciendo su capacidad de transporte de oxígeno. El monóxido de carbono es de importancia para el piloto porque está presente en los gases, producto de la combustión, tanto en aviones convencionales como en aviones a reacción y en el humo de cigarrillo. La hemoglobina posee una afinidad por el monóxido de carbono 250 veces mayor que por el oxígeno, por lo que no es fácil eliminar este elemento de la circulación sanguínea. Las causas más frecuentes de hipoxia hipémica son Intoxicación por monóxido de carbono Pérdida de sangre por hemorragia o donación de sangre Tabaquismo La hipoxia por estancamiento se debe también a una alteración de la fase de transporte de la respiración. Consiste en la reducción del flujo de sangre a través de un sector del organismo o en su totalidad. Esta condición puede deberse a una falla de la capacidad de la bomba cardíaca o a condiciones de flujo local, fuerzas G. Las causas más frecuentes de hipoxia por estancamiento son Insuficiencia cardíaca Shock Respiración a presión positiva continuada Frío extremo Aplicación de fuerzas GZ positivas Finalmente, la hipoxia ióxica, que es la más común en aviación. Este tipo de hipoxia se debe a una alteración de las fases de ventilación alveolar y o difusión alveolocapilar de la respiración, que produce una deficiente entrega de oxígeno atmosférico a la sangre de los capilares pulmonares. Las causas de la hipoxia hipóxica son Exposición a altitud Pérdida de la presurización de cabina Mal funcionamiento del equipo de oxígeno Ahora veamos cuáles son las características de la hipoxia. Características de la hipoxia Comienzo insidioso Esta es la característica más peligrosa de la hipoxia, junto a su gran variación individual y a la diferente tolerancia que muestran distintas personas, agregando al hecho de que la presencia de hipoxia no produce dolor o malestar significativo. Su presencia es a veces tan imperceptible que puede progresar en el tiempo hasta la total incapacitación del sujeto. Bajo 10.000 pies, la disminución de la visión nocturna es el único signo que puede señalar la presencia de hipoxia, lo que habitualmente ocurre desde los 5.000 pies. Severidad de los síntomas El comienzo y la severidad de los síntomas de la hipoxia varía de forma individual y de acuerdo a la deficiencia de oxígeno. Incluso la misma susceptibilidad a la hipoxia se ve afectada por factores tales como altitud, cantidad de glóbulos rojos, estado físico, etc. Compromiso mental El compromiso de las funciones intelectuales es un signo precoz de la presencia de hipoxia, que compromete lógicamente la capacidad del piloto para darse cuenta de su propia incapacitación. Existe compromiso del pensamiento, que se hace lento, el cálculo es impreciso, el juicio pobre, la memoria incierta y el tiempo de reacción se retarda considerablemente. Tiempo útil de conciencia El tiempo útil de conciencia TUC es el intervalo entre la interrupción del aporte o exposición a un ambiente pobre en oxígeno, hasta el momento en que el piloto pierde la capacidad de tomar acciones protectoras y correctivas. El tiempo útil de conciencia no se considera hasta la pérdida total de conciencia. Veamos los tiempos promedios de los tiempos útiles de conciencia a diferentes alturas según publicaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estos tiempos son promedios en individuos sanos y en reposo. Cualquier ejercicio reduce de inmediato el tiempo útil de conciencia. Por ejemplo, un piloto que tiene un tiempo útil de conciencia de 3 a 5 minutos a 25.000 pies al efectuar 10 flexiones completas de rodillas lo ve reducido de 1 a 1 minuto y medio. Por otra parte, la descompresión explosiva puede reducir el TUC hasta un 50% debido a la expiración forzada desde el pulmón. Los factores que influyen en la severidad de la hipoxia de altura son El gran avance que significa el entrenamiento en la cámara hipobárica o altimática permite al tripulante experimentar sus propios síntomas de hipoxia de una manera controlada y segura. Que variarán de una persona a otra de acuerdo con su edad, estado físico, ansiedad y susceptibilidad propia. Una vez que estos síntomas son percibidos por la persona, no varían mayormente en el tiempo. Por razones prácticas, los signos y síntomas de la hipoxia se han clasificado en síntomas objetivos, que son los percibidos por un observador, y síntomas subjetivos, que son aquellos percibidos por el afectado. Como tripulantes, debemos conocer tanto nuestros propios síntomas como los de los demás. La sobrevida de los tripulantes y sus pasajeros depende de la rapidez del personal de vuelo en reconocer sus síntomas y signos de hipoxia dentro del tiempo útil de conciencia que tiene, según la altura y causa que le haya producido. Con la hipoxia se presenta sensibilidad a la luz a 5.000 pies de altura. Se afecta la visión diurna desde los 18.000 pies de altura. Se da el entunelamiento y disminución de la agudeza auditiva. Los signos que se presentan son Aumento de la frecuencia cardíaca y profundidad respiratoria Cianosis periférica o central Confusión mental Deterioro del juicio Pérdida de la coordinación muscular Euforia o agresividad Y pérdida del conocimiento Estos síntomas pueden no ser percibidos por la persona afectada, pero habitualmente lo son por un observador, por ejemplo el copiloto o el instructor de cámara hipobárica. Por su parte, las señales de alarma más importantes para el piloto son aquellas que puede percibir más rápidamente. Estos síntomas son enfatizados durante el entrenamiento en la cámara altimática y pueden ser Sensación de falta de aire Sensación de ansiedad Dolor de cabeza Mareo Fatiga Náuseas Sensación de ondas de frío o calor Bochornos Visión borrosa Visión de túnel Y pérdida de la sensibilidad Después de la hipoxia viene una reacción fisiológica normal en el tripulante, pero es a la que no se le debe dejar llegar. Me refiero a la hiperventilación. La hiperventilación se caracteriza por un aumento en la frecuencia y o profundidad de los movimientos respiratorios, con exceso de eliminación de aníbrido carbónico por el pulmón y trastorno consiguiente del equilibrio ácido-base, conocido como alcalosis respiratoria. Esto puede causar en un sujeto sano y joven una alteración electrolítica tan severa que incluso puede llegar hasta alteraciones del flujo sanguíneo, pérdida de conciencia, contractura muscular tetaniforme y la muerte. La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 16 ciclos por minuto. El control primario de la respiración se produce a través de la estimulación del centro respiratorio por la saturación del aníbrido carbónico de la sangre, dentro del balance ácido-base que el organismo trata de mantener como una constante de 47 milímetros de mercurio. El control secundario de la respiración se produce a través de la estimulación de quimio-receptores en la aorta y arterias carótidas que responden a la saturación de oxígeno de la sangre. Durante el ejercicio se produce un aumento en la cantidad de aníbrido carbónico en la sangre como producto de desecho de las células, lo que es detectado por el centro respiratorio, que es el que aumenta la profundidad y frecuencia de los movimientos respiratorios para incrementar la eliminación de aníbrido carbónico por el pulmón y mantener su nivel constante en la sangre. Esto constituye una situación normal. La hiperventilación puede ocurrir por una serie de causas diferentes, pero la más frecuente en la aviación es la desadaptación con la máscara de oxígeno o la ansiedad. Encontramos entonces que las causas de la hiperventilación son Voluntaria Si bien el ritmo respiratorio es controlado automáticamente por los mecanismos descritos, el sujeto puede controlar voluntariamente, dentro de ciertos límites, la frecuencia y profundidad de sus movimientos respiratorios. Por el contrario, la desadaptación con la máscara de aviación puede inducir una hiperventilación involuntaria. Emocional Esta es la causa más frecuente de la hiperventilación en los vuelos de cámara hipobárica, en los primeros vuelos de entrenamiento y en general toda la actividad aérea. Por ello es que se insiste en el entrenamiento de los pilotos para controlar su respiración. Dolor El dolor puede ser también causa de hiperventilación de sujeto. Esta situación puede también ser controlada en forma voluntaria. Hipoxia La disminución de la presión de oxígeno en la sangre durante la hipoxia produce un impulso reflejo al centro respiratorio a través de quimio-receptores que induce un aumento compensatorio de la profundidad y frecuencia de la respiración. Se produce por consiguiente un aumento de la eliminación de anídrido carbónico por el pulmón y una alcalosis leve de la sangre. Sin embargo, si esta situación se prolonga, se puede producir un aumento importante de la alcalosis, con la aparición de síntomas y signos propios de la hiperventilación. Ahora veamos cuáles son los efectos de la hiperventilación. Irritabilidad neuromuscular La alcalosis causa un aumento de la irritabilidad y sensibilidad neuromuscular que se detecta como sensación de hormigueo o clavadas en las extremidades. De persistir esta condición, se puede llegar al espasmo o rigidez muscular que puede inducir una tetania generalizada. Respuesta vascular La alcalosis produce una vasoconstricción de los vasos arteriales cerebrales y una vasodilatación en el resto de los vasos del organismo. Esta situación conduce a una hipoxia por estancamiento del tejido nervioso del cerebro, la que se agrava por disminución del retorno venoso al corazón por la relajación del resto de los vasos del organismo. Al disminuir la frecuencia respiratoria, aumenta el nivel de anídrido carbónico en la sangre, disminuye la vasoconstricción cerebral y se restablece el nivel de conciencia y la respiración normal. Síntomas de hiperventilación La diferenciación entre hipoxia e hiperventilación suele ser difícil debido a similitud de los síntomas. Síntomas objetivos Contracturas musculares Piel fría y pálida Rigidez Inconsciencia Síntomas subjetivos Los síntomas subjetivos observados más comúnmente son Mareo Náusea Debilidad Temblores musculares Euforia El método más efectivo para la prevención y tratamiento de la hiperventilación es el control voluntario de la respiración. Sin embargo, debido a la posible confusión con la hipoxia y al hecho de que con frecuencia se presentan asociadas, las acciones correctivas deben ser comunes. La hipoxia se previene aportando oxígeno para mantener una presión arterial de oxígeno alveolar de 60 a 100 miligramos de mercurio. Eso se logra por medio de diferentes equipos de oxígeno disponibles y con la práctica de disciplina en el uso de estos. La prevención y corrección de la hipoxia hipóxica es sin duda de gran importancia y básico para la supervivencia del piloto, pero de ninguna manera debe descuidarse la presencia y acción de otros factores capaces de causar otro tipo de hipoxia, tales como el alcohol, la fatiga, el tabaco, la automedicación, el miedo, el estrés y la ansiedad o alteraciones emocionales. La presencia de síntomas de hipoxia o exposición a una descompresión de cabina significan la puesta en marcha inmediata de una serie de procedimientos para su corrección. Sin duda lo más importante es la provisión inmediata de oxígeno al 100%, pero es necesario tener en cuenta otros factores que deben ser analizados en forma secuencial. Procedimiento de emergencia de regulador de oxígeno Evidentemente que cada tipo de regulador de oxígeno tiene su propio procedimiento de revisión pre-vuelo o frente a emergencias descritos en sus manuales de operación. A continuación se señala el procedimiento del regulador norteamericano tipo MD-1 o similares de uso frecuente en aviación militar. Para facilitar el procedimiento de emergencia se sugiere seguir un cierto orden de prioridades para lo cual la regla mnemotécnica Price norteamericana resulta útil. P-Pressure. Asegúrese de tener presión de oxígeno en el sistema. R-Regulator. Asegúrese. Settings. Asegurar Settings del regulador. Supply Lever. On. Delighter Level. 100% oxígeno. A altitudes bajo 34.000 pies, el aporte de oxígeno 100% restablecerá la oxigenación de la sangre a nivel del mar, con el equipo de oxígeno funcionando en forma correcta. Emergency Lever. Emergency. Debe aplicarse presión positiva para asegurar una rápida recuperación de la hipoxia. Debe tomarse en consideración la altitud de vuelo y las causas de la deficiencia de oxígeno. Una falla en el funcionamiento del equipo de oxígeno o la exposición a altitudes sobre 40.000 pies requieren generalmente la aplicación de presión positiva para corregir la hipoxia. I. Indicator. Asegurar funcionamiento de la ventanilla indicadora del ciclaje respiratorio. C. Connections. Asegurar la indemnidad de máscara y conexiones del equipo. E. Emergency. Procedimientos de emergencia a saber, control de la respiración. La recuperación de la hipoxia se produce a los pocos segundos de la restauración de la presión adecuada de oxígeno. Sin embargo, la presencia del miedo o ansiedad, así como la acción de quimio-receptores, pueden mantener elevado el ritmo respiratorio por un tiempo adicional. Si el ritmo respiratorio no es controlado, puede producirse una hiperventilación. Por esta razón, junto con iniciar las medidas anotadas anteriormente, debe controlarse en forma voluntaria el ritmo respiratorio. Esta medida también es muy útil para el caso de que los síntomas presentados hubieran sido producidos por un fenómeno de hiperventilación. Descenso bajo 10.000 pies se considera de fundamental importancia con el objeto de aumentar la presión parcial del oxígeno en el alvéolo pulmonar, debiendo realizarse si a pesar de todas las medidas tomadas, persisten los síntomas de hipoxia y mientras se encuentre en el rango del tiempo de conciencia útil. Aquí finalizamos el módulo de hipoxia. Te espero en el próximo módulo donde hablaremos acerca del ambiente de cabina.